En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que un buen punto de partida para esta tercera reflexión es aquel texto que ya citábamos de San Pablo a la comunidad de Filipos. Jesús decía este gran apóstol que toda lengua proclame Jesucristo es Señor. El fruto de la obediencia de Cristo es que en Él se ha manifestado plenamente la gloria, la hermosura y el poder de Dios. Y esto significa que en Cristo vemos con toda su potencia la magnitud de Dios. Por eso la frase Jesús es el Señor viene a servir como de síntesis del Evangelio. presentar al crucificado como aquel en el que brilla plenamente la gloria de Dios Padre. Esto es precisamente lo propio del Evangelio. Y eso, digo yo, puede servirnos de introducción para esta parte histórica. Porque vamos a hacer un breve recorrido deteniéndonos en unas cuantas estaciones, en unos cuantos siglos, para ver qué ha significado la obediencia en el caminar del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Digo que tomamos como primera estación la frase de San Pablo a los filipenses, Jesús es el Señor. Porque recordemos que decir que Jesús es el Señor es lo mismo que decir que nosotros somos sus siervos. O como le gustaba afirmar al apóstol Pablo sus cartas, él decía, yo soy Pablo, el siervo de Cristo. De hecho, la palabra que él utiliza es el esclavo de Cristo. La palabra dulos en griego quiere decir esclavo. María se llama a sí misma gedule curiu, la esclava del Señor. Pablo dice que él es el dulos, dulos, tu Cristo. Entonces, el primer punto, el que nos sirve como de referencia para esta parte histórica, es esa combinación. Decir que Jesús es el Señor es lo mismo que decir, yo le obedezco a Cristo. Es lo mismo que decir, yo soy esclavo de Cristo. Cuando nosotros nos presentamos como siervos del Señor, estamos diciendo que su voluntad tiene poder sobre nosotros, que a él le hacemos caso. Bueno, este es un punto importante, porque precisamente la primera etapa a la que tenemos que referirnos es la etapa de los mártires, que ya se abre en el siglo I. Primero, recordemos la prepotencia y la agresividad con la que aquellas autoridades judías, las mismas que habían causado la muerte a Cristo, atrapan a los apóstoles y los mandan a azotar y pretenden escarmentarlos y quieren, a base de temor y de amenazas, silenciarlos. La frase clave es la que dice el apóstol Pedro, juzgad por vosotros mismos, si está bien, obedeceros a vosotros antes que a Cristo. Esto es para que nos demos cuenta lo que significa la expresión Jesús es el Señor. Eso quiere decir, yo le hago caso a Él. Eso quiere decir, Él va en primer lugar. Eso quiere decir, yo no puedo posponer a Cristo. Yo no puedo poner a Cristo en segundo lugar, porque Él es mi Señor, porque yo defiendo sus intereses, porque yo sigo sus mandamientos, porque yo acojo su voluntad, porque yo soy el custodio de su gloria. Eso es lo que significa que Jesús es el Señor. Entonces, la obediencia no es simplemente el seguir unas instrucciones. La obediencia es la atmósfera de mi relación con Cristo. Y así lo entienden los apóstoles. Y por eso ellos dan esa respuesta a los sumos sacerdotes. Juzguen ustedes mismos. A ver, ¿sería correcto obedecer primero a los hombres antes que a Dios? Este va a ser el signo de todas las persecuciones. Si nos damos cuenta, lo que busca el emperador romano, lo que buscan los tiranos de todas las épocas es nuestra obediencia. Que nosotros, a través de distintos signos, quizás los signos no son lo más importante, que nosotros tomemos como definitiva, como autoritativa, como principal, la palabra del emperador, la persona del emperador. Y esta adoración, este culto al emperador, es lo que no pueden hacer los cristianos. No se puede tener dos señores. ¿Qué significa? No se puede tener dos obediencias. Eso es lo que quiere decir. Yo no puedo obedecer a Cristo y a las pretensiones caprichosas de las autoridades judías. Yo no puedo obedecer a Cristo y al mismo tiempo jurar una obediencia sin restricción ni límite para el emperador romano. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el primer gran tributo de obediencia a Jesús es la sangre de los mártires. Han llegado hasta la sangre porque han dicho primero va Cristo. Han llegado hasta la sangre porque han tomado en serio que su obediencia es al Señor. Es decir, la palabra Señor, dominus en latín, kurios en griego, es una palabra que ellos toman con todo su contenido. Yo no puedo tener dos señores, yo no puedo servir a dos señores, yo no puedo tener dos obediencias. Entonces ya podemos responder a una primera pregunta. ¿Cómo aparece el don de la obediencia, el bien de la obediencia en los primeros siglos del cristianismo? Respuesta, en esos primeros siglos, la obediencia de los cristianos brilla con el testimonio de los mártires. Aquella sangre derramada, aquellas torturas padecidas, aquellos encarcelamientos, destierros, ese ser arrojados a los leones, ese ser expulsados de sus propiedades, todo eso lo han padecido por una razón, por no romper la obediencia. Porque era muy fácil para ellos librarse de todas esas torturas, abusos, vejaciones. Lo único que tenían que hacer es hacer caso de los idólatras, edictos, de los distintos emperadores. Muchas veces, como queriendo tentar la fidelidad de los cristianos, lo que pedían las autoridades romanas eran gestos sumamente sencillos. Llevaban una estatua del emperador, no un cuadro, sino una estatua, de unos cuantos metros, dos, tres metros, frente a la estatua ponían una especie de horno o un pebetero, algo que ardía. Y lo único que tenía que hacer la gente era formar una fila, tomar unos granos de incienso de un recipiente que estaba puesto para ese propósito, tomar unos granos de incienso, arrojarlos al pebetero, una pequeña inclinación y se va. Y el siguiente, y el siguiente. Esa era la manera de decir reconozco el edicto del emperador, reconozco que él es el Señor. Por supuesto, cuando llegan a una población a hacer ese show y se forma la fila y no aparece uno, bueno, ¿y tú por qué no? ¿Por qué no estás en la fila? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no ofreces el incienso? Porque yo no estoy de acuerdo con ese edicto porque yo creo en Jesucristo. Pues déjate de historias de Cristo si no Cristo si simplemente lo que tienes que hacer es arrojar un poco de incienso y ya sabes lo que hay que hacer, no nos demores, no nos hagas perder tiempo. Pues no lo voy a hacer. Pues es que eres tonto, ¿qué pasa contigo? Que vas a perder tu casa, que vas a perder tu paz, vas a perder lo que tienes, ya déjate de tonterías, hombre, haz la fila y ya está, como todos. Pues no lo hago. Entonces viene la persecución. Así que el tiempo de los mártires es el tiempo de oro para la obediencia. Porque si son martirizados es porque están desobedeciendo a los poderes de este mundo y están desobedeciendo a los poderes de este mundo porque no conciben otra cosa sino la obediencia a Jesucristo. Eso tenemos que decir de la época de los mártires. Y ese es el primer punto para tener en cuenta en este recuento histórico. Lo primero que mencionamos es el tiempo de los mártires. Y ya vemos cómo brilla la obediencia ahí. La obediencia en el tiempo de los mártires brilla precisamente con esa sangre derramada. Esa sangre está declarando yo no le hago caso a otro sino únicamente a Jesucristo. Que el gesto que me piden es muy sencillo unos granos de incienso para echarlos en un pebetero y ya con eso le daban un rescripto que llamaban. El rescripto era un papelito un pequeño pergamino que decía Juan Pérez López es fiel al emperador y ya está. Ya con eso te libraste de la persecución. La época de los mártires se extiende hasta bien entrado el siglo tercero. En ese mismo siglo aparece otra modalidad no una música distinta pero sí un tono diferente. La música sigue siendo la música de la obediencia pero ahora aparece otro tono. En el siglo tercero vemos surgir a un gran santo que hoy precisamente estamos recordando San Antonio Antonio Abad. Bueno ¿y qué significa la palabra Abad? Abad y su derivado Abadesa para el caso de las mujeres Abad viene de Abá o sea que es padre es un padre espiritual entonces Antonio Abad es Antonio el padre espiritual Antonio el papá otra modalidad de la obediencia entonces ahí tenemos que hablar en un segundo punto de los monjes los monjes van a cultivar la obediencia ¿qué clase de obediencia es la de los mártires? es la obediencia que podemos llamar valiente indudablemente la obediencia de los mártires es la obediencia valiente del que dice yo no le haré caso a los poderes de este mundo porque mi señor es el que merece mi obediencia y mi señor es Jesucristo esos son los mártires ahora que sucede con los monjes la obediencia en el tiempo de los monjes es distinta en el tono pero repito no cambia la música la música siempre es la misma ¿qué expresión tiene la obediencia en la época de los monjes? hay una obra que es un gran clásico de la espiritualidad cristiana se llama colaciones el autor es otro también monje llamado Juan Casiano Juan Casiano Juan Casiano presenta en su obra colaciones colaciones significa ahí conversaciones diríamos narraciones cosas que se cuentan entonces las colaciones de Casiano son una colección de historias sobre el tiempo de los padres del desierto aquellos fundadores de la vida monástica y muchas veces la historia de las nuevas vocaciones en esta obra de Casiano muchas veces empieza con una pregunta típicamente es un joven a veces también una mujer típicamente es un joven que se acerca a uno de estos grandes héroes de la vida ascética y le pregunta ¿qué tengo que hacer para salvarme? esa es la pregunta y con esa pregunta se entregan en un camino de disipulado y de obediencia la obediencia de los mártires es su sangre derramada la obediencia de los monjes es su disipulado ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿cuál es el camino que debo seguir? al declararse discípulos de aquellos grandes maestros casi todos caracterizados por una vida de extrema austeridad una vida llena de penitencia y de oración al hacer esa pregunta y al declararse discípulos están iniciando el camino de la obediencia y se ponen en manos de ese que ha de dirigirlos y por eso viene la palabra Abad es mi padre porque yo estaba muerto yo estaba en las garras del mundo yo estaba en las entrañas del pecado yo estaba en posesión del enemigo pero el ejemplo y la predicación del Abad que a veces ni siquiera pone la letra D del Abad Antonio la predicación y el testimonio de él me sacaron él me engendró esa expresión ya está en la Biblia acuérdate lo que dice San Pablo yo os engendré para Cristo aunque tengáis cien mil maestros un solo padre tenéis yo os engendré para Cristo dice San Pablo esa es la expresión esa es la expresión que de manera espontánea brilla en estos primeros monjes entonces que es la obediencia para ellos la obediencia es el nuevo camino la obediencia es el nuevo comienzo la obediencia es la gran luz de aquí surge una cosa muy importante que la vamos a comentar con mayor detenimiento el día de mañana porque tiene que ver con las obligaciones de los superiores se vuelve psicológicamente muy difícil se vuelve casi imposible desde el punto de vista psicológico la obediencia si no brillan la sabiduría y la virtud en el superior dicho de otra manera y esto lo podemos aprender de la época de los padres del desierto cuanto más brilla la santidad cuanto más descuella la virtud cuanto más sobresale la ciencia del espíritu en una persona de modo más fácil y más gustoso se va a dar la obediencia es mucho más sencillo obedecer cuando vemos que brilla la virtud cuando vemos que brilla la santidad en una persona en cambio cuanto menos virtuoso es el superior cuanto más caprichoso o más mundano más difícil se vuelve nunca el súbdito ha de tomar como disculpa el pecado o la incapacidad o el error del superior nunca debe servir de pretexto pero seamos realistas todos somos humanos y no cabe duda de que un superior ignorante voluble parcial mundano vuelve casi imposible obedecer por eso también tenemos que orar continuamente por nuestros superiores tenemos que pedir que en ellos de tal manera resplandezca la virtud como apareció en esta época de los monjes de tal manera resplandezca la virtud que de forma prácticamente espontánea se quiera recibir una obediencia de esos que tenemos cerca recibir obediencia recibir obediencia como se recibe una luz pensemos en aquella persona que estaba extraviado después de mucho tiempo caminando por las sierras está agotado muerto de sed la noche viene encima las fuerzas ya no dan más por favor usted conoce que bueno que lo encuentro bendito sea Dios usted que conoce por aquí dígame a donde tengo que ir esa es la actitud de los monjes el que llega donde la va Antonio el que llega donde el padre espiritual llega como el hombre cansado del camino el hombre que sabe que se ha extraviado muchas veces y que ha gastado sus fuerzas en nada en viento y en nada he agotado mis fuerzas dice uno de los cánticos del siervo esa persona ese es el verdadero obediente la obediencia en esa misma época o muy pronto después digamos un siglo después va a adquirir otra tonalidad es la obediencia a la fe de la iglesia entonces tenemos que citar un tercer momento y ese tercer momento es el de los concilios es nuestra tercera parada en este recorrido el momento tiempo de los concilios para que nos orientemos el primero de esos grandes concilios es el concilio de Nicea el concilio de Nicea se celebra en el año 324 y esa época de los grandes concilios llega por lo menos hasta el concilio de Calcedonia a mediados del siglo quinto año cuatrocientos cincuenta una cosa parecida no es demasiado tiempo entonces más o menos siglo cuarto y siglo quinto que tiene que ver la obediencia con esta época de los concilios pues lo podemos ver por contraste porque se reúnen los concilios para definir materias doctrinales de enorme importancia el concilio de Nicea se reúne por ejemplo porque es necesario determinar es necesario hacer claridad sobre un punto que ha quedado en discusión debido a la predicación de un sacerdote llamado Arrio Arrio decía que el hijo no era igual en dignidad al padre que el hijo no era eterno como el padre que el hijo era altísimo en su dignidad por encima de los hombres y de los ángeles pero que no era Dios como el padre esto sucedía en el siglo tercero un hombre llamado Atanasio se opone a Arrio y entonces Atanasio se convierte en el defensor de la postura contraria para Atanasio el hijo es tan Dios como el padre y merece tanto honor y gloria como el padre porque el hijo es consustancial al padre de la misma sustancia del padre en griego se dice homousios de la misma sustancia del padre y merece el mismo honor y alabanza que el padre y es eterno como el padre esas palabras de Atanasio han quedado retratadas casi a la letra en el credo largo de la misa Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre esas palabras son de Atanasio esas palabras son de Atanasio pero cuando se reúne el concilio de Nicea y la posición de Atanasio triunfa no todos quedan contentos entonces se forma una disidencia esa disidencia contraria a la fe declarada de la iglesia se va a llamar por supuesto el arrianismo yo quiero comentar una cosa que la he dicho en otros escenarios también como llegó a volverse tan popular la enseñanza de Arrio como llegó a tomar tanta fuerza pues hubo tres factores primero que Arrio era lo que podríamos llamar un sacerdote carismático cuidado con los carismáticos entonces era un sacerdote carismático parece que era un buen predicador y parece que era una persona que tenía como un atractivo para las multitudes segundo que en el núcleo primero de seguidores de Arrio hubo un gran número de consagradas no se utilizaba la palabra monjas ni la palabra hermanas en aquella época la mayor parte de las mujeres que se sentían llamadas a servir a Dios de manera exclusiva hacían un voto virginal entonces la gente las llamaba vírgenes eran consagradas precisamente en el sentido de renunciar a una vida de familia para entregarse a las obras de caridad a la oración son las precursoras de la vida religiosa femenina pues un gran número de estas vírgenes siguen el camino de Arrio son las mujeres son las monjas de la época las grandes arrianas son las monjas de la época son las religiosas de la época las grandes difusoras de esta enseñanza heterodoxa y tercero tercer factor en la difusión del arrianismo interesante notar el uso de la música no estoy seguro no tengo yo datos fiables sobre si era Arrio el mismo compositor o eran muchas de las amigas consagradas de las monjas de aquella época componían música y había canciones entonces con estribillos que decían cosas como grande es Cristo pero mucho más grande es el Padre y el Padre es primero que Cristo y Cristo nunca es el Padre o cosas parecidas y con esas canciones y le ponían cierta melodía estas monjitas iban regando herejía por todas partes ¿por qué destaco este hecho? porque varias veces en la historia del cristianismo se ha comprobado el siguiente fenómeno si las mujeres están en la fe verdadera y defienden la fe verdadera el cristianismo prospera pero si las mujeres y concretamente las religiosas se tuercen si las religiosas se apartan de la fe la fecundidad que tiene que tiene la mujer como don propio sigue funcionando pero esta vez para desgracia de la fe eso fue lo que sucedió en el arrianismo la mujer tiene una gran capacidad para difundir ideas por eso fíjate que un movimiento apostólico no camina mientras no haya un buen número de mujeres que estén entusiasmadas con el las mujeres son las grandes propagadoras las mujeres son las grandes evangelizadoras pero si se daña el evangelio en la mujer entonces las mujeres son instrumentos eficacísimos de división de la iglesia y son instrumentos eficacísimos de destrucción de la fe quiero destacar esto porque al mirar la lista de herejes que tienen que ver con la época de los concilios cuando se habla por ejemplo de Apolinar cuando se habla de Tertuliano cuando se habla de Arrio cuando se habla de Nestorio cuando hacemos ese recorrido todos son varones y cualquiera podría decir pero como es que estos hombres llegaron a tener tanto impacto pues no fueron ellos fueron las mujeres fueron las seguidoras de sus grandes herejes bueno entonces que podemos aprender de obediencia en la época de los concilios podemos descubrir que el mayor daño a la iglesia en esta época proviene de quienes los desobedientes y las desobedientes la eficacia de la mujer yo les digo esto yo les digo esto claramente pues porque estoy en un auditorio de mujeres y les digo esto porque si ustedes permanecen fieles al Señor fieles a su carisma y fieles a la iglesia ustedes pueden hacer un impacto maravilloso en la evangelización pero si ustedes se dejan corromper en sus ideas si ustedes se dejan mundanizar en sus costumbres si ustedes se dejan apartar de la riqueza y hermosura de su carisma como fue aprobado por la iglesia ustedes van a ser instrumentos poderosísimos pero para el daño de la iglesia no para el bien esa es la responsabilidad que tiene la mujer no se piense que la mujer por el hecho de no tener acceso al sacramento del orden y en esto la iglesia quiere ser fiel a Cristo como ya lo explicaba una vez más el Papa Francisco la iglesia no está autorizada para dar ordenación sacerdotal a mujeres lo explicaba Juan Pablo II lo ha repetido el Papa Francisco hace unos cuantos meses no se piense que la falta de la ordenación sacerdotal le quita eficacia a la mujer nada la mujer tiene una tremenda capacidad para transmitir ideas porque en la mujer lo intelectual y lo emocional lo personal y lo social lo presente y lo futuro están inextricablemente unidos y esa capacidad de llegar al mismo tiempo a la cabeza y al corazón a la persona y al grupo al presente y al futuro hace de la mujer un pilar fortísimo sea para el bien o sea para el mal observe una cosa en el libro de los hechos de los apóstoles por donde empezó la evangelización en Europa por la mujer una mujer llamada Lidia en la ciudad de Filipos fue la que descubrió la riqueza de San Pablo y dice San Lucas y nos obligó como toda mujer claro las mujeres obligando eso se sabe que es así y nos obligó a hospedarnos en su casa yo me puedo imaginar la escena oiga usted Pablo que buena es esa predicación porque no se queda unos días con nosotros dice Lidia y Pablo le responde pues algo lo había pensado porque estuve haciendo oración y yo creo que el señor quiere que se predique en Macedonia yo tuve un sueño y le dice Lidia cuénteme cual fue su sueño pues en el sueño yo vi que aparecía un hombre con el vestido de la gente de esta región de Macedonia y me decía con verdadera angustia pasa a Macedonia y ayúdanos y le dice Lidia pues eso es verdad es que eso es lo que estamos necesitando pero necesitamos entonces es que usted se quede usted no puede pasar ya tiene donde hospedarse acabamos de llegar pues no lo diga más ya se queda aquí a ver usted agárrele ahí la maleta me imagino yo la escena me imagino yo la escena oiga y la santa obstinación de esta mujer Lidia fue la semilla para la primera comunidad cristiana en Europa en la actual Macedonia en Filipos mire el poder de una mujer pero al mismo tiempo cuando estaban predicando en otros lugares como Listra como Iconio como Derbe quienes organizaron la persecución contra Pablo y sus compañeros dice el texto de los hechos de los apóstoles algunas mujeres distinguidas fueron las que organizaron y no le organizaron cualquier persecución era agarrarlo a piedra y matarlo eso lo organizaron mujeres hay que acabar con esa plaga tú que opinas de ese loco que anda por ahí hablando ay no querida me parece terrible lo que está haciendo ese hombre pues por qué no acabamos con esa por qué no acabamos con ese desorden no me digas más yo hablo con mi esposo que es prefecto aquí en esta región claro la mujer muchas veces logra las cosas a través de que es la manera más eficaz de lograrlas a través de entonces para que alguien llegara a oídos para que alguien alcanzara los oídos de los procuradores o de los prefectos romanos tenía que pasar no sé cuántas instancias en cambio la mujer la esposa lo tiene ahí ahí al pie y como dicen en mi país le habla y le habla y le habla y le habla hasta que lo seca hasta que logra lo que quiere eso aprendemos de esta época de los concilios fueron las mujeres sobre todo y llegó un momento por supuesto ustedes siéntanse felices de lo que son bendito Dios que a cada una de ustedes ha querido crear la mujer porque es un don muy grande para la evangelización y la huella que puede dejar una mujer sobre todo a través de la docencia bueno todos los dones que tienen ustedes es perdurable perdurable es una huella muy profunda pero mire para dolor hubo un momento en el que la herejía arriana le ganó a la herejía le ganó a la fe cristiana imagínense hubo un momento en el que había más arrianos que cristianos y ese dato es muy interesante en la historia de la iglesia ¿sabe por qué? porque si se hubiera reunido un concilio en esa época estamos hablando de siglo VI siglo VII si se hubiera reunido un concilio ecuménico para decidir de manera democrática cuál es la fe de la iglesia se hubiera extinguido el cristianismo o sea que otra enseñanza que sacamos de los concilios una primera enseñanza es ojo las mujeres porque ustedes tienen una fuerza muy grande ¿y de dónde viene la fuerza de la mujer? de la capacidad de tocar al mismo tiempo la inteligencia y el corazón el individuo y el grupo el presente y el futuro la mujer va amarrando todo eso de un modo tan fuerte tan lógico tan amable tan dulce que la persona no se da cuenta y ya ya lo convencieron ya lo lograron pero cuidado con esto hay otra enseñanza que sale de la época de los concilios y esta enseñanza va a tomar forma especialmente en el siglo XIX con el concilio Vaticano I cuando en el concilio Vaticano I se afirma el dogma de la infalibilidad del Papa en materia de fe y costumbres uno de los datos que está ante los ojos de los padres conciliares es lo que pasó en la época de los concilios digo yo un poco después si se hubiera hecho un concilio en el año en el siglo VI en el siglo VII un concilio ecuménico con todos los obispos legítimamente ordenados eran mayoría a los arrianos eran mayoría en ese momento la fe cristiana la fe que tú tienes y la fe que yo tengo era minoría eran mayoría a los arrianos o sea que hay dos cosas que debemos aprender de aquí lo que ya se dijo el poder de evangelización de las mujeres para bien o para mal y la iglesia jamás podrá ser democrática jamás la iglesia jamás puede depender de mayoría numérica porque si la iglesia dependiera de mayoría numérica aquí se hubiera acabado la iglesia bueno no exactamente en la época de los grandes concilios te repito un poquito más siglo VII siglo VIII hubo una época en que el mundo era más arriano que cristiano eso pasó eso pasó bueno que aprendemos en torno a la obediencia pues aprendemos aprendemos que toda herejía es fundamentalmente una desobediencia es una desobediencia la mente de la iglesia y el sello de todo hereje ha sido yo con mi cabeza lo que yo entienda eso es lo que es lo que yo no entienda eso no existe ese es el sello de la herejía la herejía se constituye así lo que yo entienda la herejía es el levantamiento la exaltación del yo por eso la herejía tiene siempre la misma estructura de la desobediencia porque la herejía es la exaltación del yo mi cabeza siglos después acuérdate Lutero cuando los teólogos enviados por el Papa entre los cuales había unos cuantos dominicos hablan con Lutero Lutero de inmediato se cierra mi Biblia y mi conciencia lo que quepa en mi cabeza la herejía es hermana de la desobediencia la desobediencia es hermana de la herejía como salidas de una misma matriz porque en ambos casos de lo que se trata es de la exaltación la entronización del yo lo que yo entienda lo que a mi me parezca lo que a mi me guste lo que quepa en mi cabeza ese es el hereje ese es el hereje lo que quepa en mi cabeza avancemos de esta época avancemos del siglo V y nos encontramos por este mismo tiempo a uno de los grandes a San Benito San Benito de Nurcia tiene como lema fundamental en su regla el siguiente no antepongáis nada a Cristo lo cito porque resulta que durante todo el final del primer milenio nada tiene tanto protagonismo en la iglesia como los monasterios de la familia de Benito de San Benito no antepongáis nada a Jesucristo es decir que para Benito la obediencia el reclamar todas nuestras fuerzas el congregar todas nuestras energías y depositarlas a los pies de Jesús es la esencia de la vida consagrada recoger todos mis talentos recoger toda mi salud recoger todos los dones y depositarlos a los pies de Cristo no antepongáis nada a Cristo Él es el Señor la otra razón por la que es importante San Benito es porque resulta que en la época de Benito ya había algunos que se habían convertido en predicadores itinerantes sin Dios ni ley se les llamaba los monjes jiróbagos ese tipo de personaje que no está en obediencia a nadie y que va cosechando a veces de manera más o menos legal a veces de manera ilegal va cosechando recursos limosnas discípulos aplausos privilegios donaciones en una parte y en otra monjes que no tenían estabilidad gente espiritual pero que no se somete a ninguna autoridad que importante esta enseñanza de San Benito sello de espiritualidad es la capacidad de obedecer y por eso San Benito además de los votos que ya eran tradicionales de obediencia de pobreza de castidad quiere que haya un voto de estabilidad y el voto de estabilidad que es que tú permaneces en un monasterio es decir evitar ese espectáculo grotesco de estos monjes que iban de una parte para otra con pretexto de misiones de predicaciones de devociones de rezos de discípulos de dirigidos espirituales y para arriba y para abajo y sin Dios y sin ley Benito dice así no es así no es en realidad si lo pensamos bien ese voto de estabilidad no es sino una derivación de la misma obediencia porque aquí viene la enseñanza obedecer cuando se está cambiando de superior todo el tiempo es lo mismo que no obedecer si para obedecer yo escojo mi superior entonces no soy obediente la obediencia requiere estabilidad el que está escogiendo su lugar el que está escogiendo su superior el que está escogiendo como le tienen que hablar y en donde le tienen que hablar y que le tienen que mandar y se no está obedeciendo o sea que en realidad esta promesa de estabilidad no es un nuevo voto en realidad es una manera de concretar la obediencia avancemos a una época que nos interesa muchísimo Santo Domingo de Guzmán que encontramos en Santo Domingo vamos a encontrar muchos elementos pero quiero destacar sobre todo tres primer punto como había tanta desobediencia y tanto desorden entre los monjes ellos para obligarse una especie de castigo autoimpuesto habían puesto habían escrito en sus reglas y costumbres que el que no cumpliera con tal o cual cosa cometía pecado mortal comete pecado mortal si no se levanta a la misa comete pecado mortal si no hace caso cuando el superior le diga tal o cual cosa comete pecado nuestro padre Santo Domingo no está de acuerdo con eso el orden de la obediencia no corresponde al orden moral la obediencia dominicana no es una obediencia para no hacer el mal es una obediencia para poder hacer el bien ¿se nota la diferencia? la obediencia la obediencia dominicana no es para no cometer un mal es una obediencia para poder hacer un bien es lo que podemos llamar un enfoque claramente positivo el valor positivo de la obediencia fíjate fíjate como Santo Domingo en el siglo XIII está recogiendo lo mejor de la tradición de estos monjes te acuerdas que cuando hablamos de los monjes decíamos ellos buscaban como el que busca orientación porque está perdido en un camino la obediencia es salvación y es un bien para esa persona eso lo quiere recuperar Santo Domingo la obediencia tiene que ser un valor positivo la obediencia es tu capacidad de hacer el bien la obediencia tiene un objetivo que pueda salir de ti el mayor bien lo que quiere la obediencia es que salga de ti el mayor bien ese es el primer elemento que destacamos en la postura de Santo Domingo lo recordamos con ese signo más para decir la obediencia quiere sacar lo mejor de ti no obedecemos por no pecar nosotros obedecemos para lograr el mayor bien ese es el propósito segundo Santo Domingo de Guzmán relaciona la obediencia con la unidad se trata de una comunidad la que él establece es una comunidad apostólica en sentido pleno dicen las constituciones de los frailes y una comunidad apostólica tiene un propósito de evangelización para ser unidos para ir para avanzar unidos en la misión y para vivir unidos en la comunión entra la obediencia la obediencia como principio de unidad esto significa que desde el punto de vista de Domingo la obediencia requiere que el bien común esté a la vista de todos como comenta el venerable Humberto de Romanis el bien procurado por todos se realiza con mayor facilidad o sea que el bien de la obediencia crea unidad pero es una obediencia que vamos a llamar aquí y es la tercera característica una obediencia luminosa la luz luz y verdad dicen las dominicas de la inmaculada concepción es una obediencia luminosa luminosa que quiere decir que en la medida en que todos tengamos claro cual es el propósito cual es el objetivo que es lo que queremos hacer en esa misma medida el obedecer se convierte casi que en un acto espontáneo siempre va a suponer una muerte siempre uno tiene que morir a sus caprichos tiene que morir a sus preferencias siempre hay una dimensión de inmolación y de sacrificio en la obediencia eso no lo negamos pero cuanto se facilita si la obediencia es luminosa si el horizonte de las necesidades del prójimo si el horizonte de las posibilidades del evangelio si el horizonte de la gracia de Dios está presente a todos los ojos la obediencia es expedita la obediencia es mucho más fácil entonces los tres rasgos principales de la obediencia en nuestro Padre Santo Domingo un enfoque positivo tú obedeces no simplemente por evitar el pecado sino para que florezca tu mayor bien para que alcances la plenitud de tu vocación enfoque positivo segundo la obediencia le da unidad a la comunidad por eso el único voto que nosotros formulamos es el voto de obediencia prometo obediencia a Dios a la bienaventurada María al bienaventurado Domingo y a ti fray Orlando Rueda Acevedo prior provincial de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia en lugar de fray Bruno Cadore maestro de la orden de frailes predicadores ese es el voto que nosotros enunciamos es voto de obediencia fundamentalmente luego hay que firmar un papel que dice que uno está asumiendo y está entendiendo que son los tres votos pero es muy interesante que en la fórmula original el único voto que se pronuncia es el de obediencia porque es el voto que le da unidad a la comunidad y luego es obediencia luminosa y de aquí sale algo importantísimo para el predicador y de aquí sale algo importantísimo para el superior algo que si yo voy a ser franco creo que nos está haciendo mucha falta a los frailes yo traté de practicarlo mal que me ponga de ejemplo pero hay que decirlo yo traté de practicarlo en mi tiempo de prior en el hermoso santuario de nuestra señora de Chiquinquirá para la mentalidad dominicana el superior es un maestro como llamaban los frailes a Santo Domingo el maestro Domingo como llamamos nosotros a Bruno Cadore el maestro de la orden porque subrayo la palabra maestro porque tiene que ver con esto obediencia luminosa el arma principal de un superior en la espiritualidad dominicana es la predicación porque porque a través de su ministerio de predicación el superior el superior muestra ese horizonte revela ese desafío formula aquellos cuestionamientos enardece esos corazones que luego harán elemental la obediencia no debe elegirse como superior al que no tenga dotes de buen predicador no en el sentido de que tenga mucha retórica ni siquiera que tenga muchos títulos lo que realmente interesa es que su palabra sea capaz de iluminar e incendiar si el superior y esto vale para el superior local esto no es solo el provincial ni el general si el superior tiene el don de incendiar los corazones la obediencia se da casi de manera espontánea siempre le pongo ese adverbio casi porque hay que recordar que la obediencia supone también una muerte y la muerte no es espontánea siempre supone una inmolación obediencia positiva obediencia que construye unidad obediencia luminosa esa es la obediencia dominicana aclaración algunos dicen que es propio de la orden dominicana la parte democrática por aquello de que entre nosotros por ejemplo los frailes de manera ordinaria los superiores adquieren su responsabilidad por elección que luego es confirmada por una autoridad mayor entonces el convento los frailes del convento lo que se llama el capítulo conventual elige a un prior pero solo empieza a ser prior cuando es confirmado por el provincial los frailes del capítulo provincial eligen al provincial pero solo llega a ser provincial cuando es confirmado por el maestro de la orden hay un rasgo que algunos han querido llamar democrático me permito disentir yo creo que esa palabra más es lo que desorienta que lo que ayuda la palabra democrático no ayuda mucho literalmente democrático quiere decir que el poder está en el pueblo esa raíz discratos es la raíz del poder pantocrator es el que lo puede todo el todopoderoso aristocracia es la es el poder de los que están en la clase superior democracia se supone que es el poder del pueblo en realidad yo creo que no es no es una palabra justa no es una palabra justa sobre todo por un hecho porque fíjate que ese acto de elección o ese acto de participación entre comillas democrática es un acto para la elección de superiores solamente no dicen las constituciones voy a hablar de nosotros los frailes no dicen las constituciones bueno para donde vamos a enviar a fray Nelson Medina a ver reúnanse todos y voten para donde quieren mandarlo así no es claro algunos dirían bueno a la porra el otro diría distintos sitios tengas en cuenta que es engañoso hablar de democracia cuando prácticamente el único acto democrático y es un acto incompleto es en la elección de superiores luego no se supone nadie ha dicho luego no se supone que las decisiones ordinarias del funcionamiento de la comunidad local o las decisiones de la provincia tengan que ser así entonces que pasa que por este tiempo en el que puedo compartirles mi experiencia por segunda vez yo soy miembro del consejo de provincia en este momento yo soy miembro del consejo de mi provincia y como consejero pues por supuesto me ha tocado ver muy de cerca a los provinciales y verlos sufrir y sudar petróleo y por qué sufren pues sufren por eso porque la gente cree que todo es democrático y no es cierto lo único en donde hay una participación que si lo miras bien no es absoluta porque está sujeta a aprobación mayor entonces es engañoso el término democrático dicen las constituciones que es democrático a su manera se podría decir así yo creo que es mejor evitar el término yo diría que nuestro gobierno el gobierno en la orden tiene amplias posibilidades de consulta y participación ese término si me gusta participación si eso es cierto y casi se podría agregar como un cuarto elemento si lo atribuimos a la raíz de la que venimos es decir a nuestro padre santo domingo quieres un cuarto elemento en la obediencia dominicana podemos decir que es una obediencia que permite y estimula amplia consulta y participación eso es cierto eso es totalmente cierto y yo diría que ahí tenemos un buen retrato de lo que es nuestra comunidad una obediencia que busca ante todo no que te traumatices con evitar el pecado de una manera enfermiza evitar el pecado si desobedezco no tu motivación no debe ser el mal que evitas sino el bien que persigues entonces esta comunidad está hecha para gente ansiosa del bien hambrienta de servicio y por eso esta comunidad nuestra dominicana sufre tanto cuando una persona no tiene un fuego adentro cuando no tienen incendio en el alma no se sabe que hacer con los frailes me decía un provincial y yo que hago con tanto fraile inútil pobrecito ya no sabía con quien desahogarse ese provincial y ahí me soltó esa palabra que hago yo con los que no quieren trabajar en la vida dominicana ese es un verdadero problema porque el enfoque positivo presume que tú y yo todos los que tenemos que obedecer llevamos por dentro ganas ganas de qué de transmitir evangelio de contagiar de cristo que se hace cuando una religiosa no tiene eso ese es un problema muy serio entonces primero enfoque positivo segundo construcción de la unidad tercero obediencia luminosa cuarto amplias posibilidades de consulta y participación esa si es ese para mí es el rostro de la obediencia dominicana hagamos una pequeña anotación sobre el siglo catorce época de catalina de siena porque es imposible pasar por este tema sin recordar una hermosa imagen que ella hace ella dice hay que cruzar como un río impetuoso como un mar muy ancho cruzar la vida vivir la vida cristiana es como cruzar un mar ancho como cruzar un río impetuoso y dice ella y el que no tiene obediencia solo tiene sus brazos el que tiene obediencia va en barco entonces si tienes que cruzar un mar ancho hay gente que logra cruzar y que nada no se cuantas horas y logra cruzar distancias realmente asombrosas pero la mayoría de nosotros no podríamos nunca cruzar eso entonces para catalina la obediencia es un bien yo quiero mencionarla aquí como número seis quiero mencionar a santa catalina dice santa catalina el que obedece es como si fuera en un barco el que no tiene obediencia ella ella no se refiere al que es desobediente se refiere al laico el laico que no tiene obediencia le toca cruzar la vida con sus solos brazos el que tiene obediencia va en una nave va en un barco y ese barco es la comunidad ese barco es la comunidad yo mismo yo le doy tantas gracias a Dios yo bendigo a Dios con frecuencia por esta comunidad esta comunidad nuestra dominicana yo me pongo a pensar que hubiera sido mi vida si yo no entro a la orden dominicana y mi única conclusión es vamos a suponer que yo no me hubiera torcido en mi vida cristiana vamos a suponer que yo hubiera sido un buen cristiano lo que Dios me ha dado para su servicio y también para alegría que él me concede en donde hubiera quedado un porcentaje mínimo tal vez se hubiera podido ofrecer es que de las cosas grandes que tiene la vida religiosa es que el religioso que está viviendo con fidelidad y con alegría su vocación encuentra motivos de santificación hasta en las cosas más sencillas es decir cada uno de los actos incluso los más sencillos de nuestra vida si están imbuidos de este espíritu de obediencia son actos que tienen mérito y son actos que se unen al sacrificio mismo de Cristo así como Cristo en su vida oculta sin hacer milagros ni exorcismos ni grandes discursos ya le daba plena gloria al Padre Celestial así también el religioso que está viviendo su consagración ahora no recuerdo si fue Pío 11 o Pío 12 el que dijo preséntenme a un religioso que esté viviendo su regla y yo lo canonizo fue quien yo no estoy seguro si fue Pío 11 o Pío 12 me parece que fue uno de esos dos lo cual muestra con claridad la verdad en lo que dijo Santa Catalina el que va en la nave el que va en el barco ahí vas ahí vas cumpliendo ahí vas viviendo pero no cumplir en el sentido de la obediencia material cuál es el primer significado de cumplir que me gusta mucho esta explicación cumplir es llevar a su plenitud eso es cumplir por ejemplo una alabanza cumplida un cumplido de hecho se dice que es lo que está lleno lo que está pleno cumplir viene de implere en latín lo que está cumplido cuando se cumplió el tiempo es decir cuando se llegó la plenitud del tiempo entonces nosotros podemos hablar del cumplimiento según esa etimología chistosa cumplimiento es que cumplo y miento esa es la etimología chistosa pero cumplimiento en su sentido profundo es llevar a plenitud mi vida entonces mi vida es plena en la mañana con la oración de la mañana mi vida es plena en el mediodía con el trabajo que he realizado mi vida es plena es plenitud finalmente de lo que se trata es de eso en el siglo 16 este es el 14 en el siglo 16 encontramos a san ignacio que trae de nuevo san ignacio de goyola es un estilo diferente es un estilo santo pero es un estilo diferente del de nosotros la formación que él ha tenido es la formación de un militar lo que él funda es básicamente una orden militar pero sin armas ya en la edad media habían existido órdenes religiosas militares por ejemplo los templarios eran órdenes religiosas militares pero ahora que es lo que aparece ahora aparece una orden religiosa de carácter militar pero sin armas esos son los jesuitas como no tienen armas físicas ellos van a buscar otras armas sobre todo la educación el principio básico en todo caso en la obediencia jesuítica es la obediencia vertical propia de la vida militar el superior tiene pleno conocimiento de las capacidades del inferior el superior tiene pleno conocimiento de los talentos las dudas y las fragilidades del súbdito y asumiendo una plena responsabilidad ante Dios da una determinada dirección es es una obediencia de tipo militar que puede cumplir un gran servicio dentro de la iglesia nosotros no tenemos que estar de ninguna manera en tensión con la compañía de Jesús hay que pedir que ellos lo mismo que los benedictinos lo mismo que los franciscanos lo mismo que todos vivan su carisma a plenitud algunos seguramente se apartan de ese carisma y están en desobediencia a la iglesia si como también pasa en otras comunidades a nosotros no nos corresponde juzgar eso bueno un último punto que quiero comentar en este sencillo recorrido histórico que estamos haciendo el papel que viene a cumplir la obediencia en los tiempos duros de la modernidad y de la posmodernidad la herejía modernista porque de eso es de lo que tenemos que hablar la herejía modernista lo mismo que la herejía protestante lo mismo que la herejía nestoriana lo mismo que la herejía riana lo mismo que todas las herejías la herejía modernista finalmente se reduce a este pensamiento lo que yo pueda entender lo que a mí me parezca eso tiene que ser la fe de la iglesia entonces la herejía modernista viene a constituirse en una expresión reciente pero no distinta de lo que han sido las herejías de todos los tiempos es decir la pretensión de imponer el límite de mi cabeza al límite de la iglesia si yo no puedo entender cómo es eso de una concepción virginal entonces es que Cristo no fue concebido virginalmente si la ciencia que yo he estudiado no me permite comprender cómo puede darse una resurrección entonces es que Cristo no ha resucitado esa es la herejía modernista es la pretensión de imponer el límite de mi cabeza que finalmente es el límite de la ciencia y del gusto de mi tiempo a la fe de la iglesia entonces ese es el peligro ese es el peligro con la herejía modernista es la pretensión de imponer imponer el límite yo he estudiado mucha ciencia la ciencia no explica de ninguna manera cómo se pueden multiplicar panes yo tengo mucha ciencia en mi cabeza la ciencia dice que los panes no se multiplican luego Cristo no multiplicó panes caso cerrado ese es el modernismo no hay milagros porque la ciencia a la que yo le creo la ciencia a la que yo le he entregado mi alma no demuestra que se pueden hacer esos milagros luego no hay milagros obsérvese cómo el modernismo tiene en común con lo que sigue que es el relativismo tan denunciado oportunamente por nuestro querido papa benedicto el relativismo el relativismo y el subjetivismo que le acompaña son modos de desobediencia que una vez más se apoyan simplemente en el yo solo que en el modernismo es el yo racionalista y en el postmodernismo es el yo emocional me acuerdo el caso de una candidata que teníamos en este camino de las vírgenes seglares allá en mi país y entonces ella iba en su proceso vocacional y de repente dije no no yo me retiro y porque te retiras me retiro de este camino porque no yo no sé no me siento bien no me veo que tal ese argumento no me veo no te ves que no pues que no me veo en eso no me veo no como que no como que yo lo pienso y lo miro y no no me veo como se puede argumentar con una persona así como se argumenta con una persona que se encierra se encastilla en que no me siento bien pues si usted no se siente bien entonces que podemos hacer porque si el último criterio suyo es como usted se sienta ahí no hay para donde si el último criterio suyo es lo que quepa en su cabeza ahí no hay para donde entonces que tienen en común la herejía modernista y la herejía subjetivista o relativista que una vez más son la exaltación del yo pero en el modernismo es la exaltación del yo racionalista porque el siglo 19 fue el siglo de la adoración de la razón el siglo del racionalismo después de las dos guerras mundiales la razón humana se convierte en objeto de suspicacia de gran desconfianza entonces la herejía relativista o subjetivista va a decir pues es que no es por la razón sino simplemente hay que arrugar la cara simplemente es que no me veo tú quieres ir te parecería bien ir a predicar mira tenemos una misión en tal parte necesitamos que estés ahí un tiempo no no yo no me veo allá no imagínate que empiecen ahora las hermanas dominicas de la inmaculada cada vez que la provincial les vaya a hablar madre no me veo se acaba la comunidad se acaba entonces es la entronización del yo bueno este es un sencillo recorrido elemental incompleto de muchas maneras pero es útil es un recorrido interesante por la historia sobre todo esta parte de nuestro padre santo domingo nos interesa muchísimo démosle gracias a dios porque a lo largo de la historia ha habido muchos corazones que realmente se han entregado al señor hay mucha gente que ha vivido a fondo su vida consagrada y pidámosle que también él pueda contar con nosotros y aunque nosotros no nos veamos que él si nos vea en sus caminos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como como él es el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén no 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 Gracias.